La Banda del Cinco Es una locura que me sube y me baja al instante Sentir el placer de besarte y no lo niego, me gusta bastante Es esta locura que al besarte me llevas a amarte Sin pensar que empezó con mirarte y como Eva te gusta atentarme Y otra travesura en el carro pa' después terminar escapando Yo sé bien que te quedas gustando porque siempre terminas pecando Que la aventura más trago que tanto le andas pensando Un viaje sin testigo tú conmigo que las ganas me están matando Y es una locura que me sube y me baja al instante Sentir el placer de besarte y no lo niego, me gusta bastante Tócale bonito y recae y se va formando pues ¡Suscríbete al canal! Y es una locura que me sube y me baja al instante Sentir el placer de besarte y no lo niego, me gusta bastante Y que es esta locura que al besarte me llevas a amarte Sin pensar que empezó con mirarte y como Eva te gusta atentarme Y otra travesura en el carro pa' después terminar escapando Yo sé bien que te quedas gustando porque siempre terminas pecando Noche de aventura más trago que tanto le andas pensando Un viaje sin testigo tú conmigo que las ganas me están matando Y es una locura que me sube y me baja al instante Sentir el placer de besarte y no lo niego Porque o tú vienes o yo voy Ay mi amor, debe ser pecado tenerte tantas ganas ¡La banda de chingos! ¡Oh!